La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian, Francisca Toro, se encuentra en España, donde participa de la edición 39 de la Feria Internacional de Turismo, donde se promueve la inversión extranjera en el departamento. La primera cita fue con altos ejecutivos de la Aerolínea Plus Ultra para definir importantes temas, como la llegada de la firma española a Cali, lo que fortalecería la conectividad desde España a Colombia. Bueno, yo creo que ha sido una reunión muy importante, sobre todo porque nos va a generar llegada de pasajeros, turismo, desarrollo económico, desarrollo social, empleo, que es lo que necesitamos en el Valle del Cauca. Y hoy hemos realizado la reunión con los dueños de la Aerolínea, con el viceministro de Turismo, con la directora de ProColombia, precisamente para concretar y poder articular acciones en las cuales se vea muy beneficiado el Valle del Cauca, el eje cafetero, el Cauca y la región, generando turismo y, como les decía anteriormente, empleo, desarrollo económico y social. Jaime Alberto Cabal, secretario general adjunto de la Organización Mundial de Turismo, destacó que la reunión es muy positiva para el desarrollo del turismo en Colombia, particularmente para la región suroccidental liderada por la gobernadora, en el sentido de buscar más niveles de conectividad que permita concretar más a Cali con Europa. Por supuesto, y eso le genera, por ejemplo, llega una aerolínea, llegan pasajeros europeos, van al eje cafetero, van al Valle del Cauca, todo el Valle del Cauca, incluyendo Buenaventura, el centro del valle, todo el destino gastronómico, deporte de aventura, al mismo paisaje cultural cafetero, y, pues, por supuesto, a Popayán, que es muy importante en su gastronomía, pero también en su parte religiosa, en la cual nosotros también está el Señor de los Milagros, que es muy importante para nosotros. La llegada de una nueva aerolínea del Valle del Cauca no solamente fortalecerá el turismo en el departamento, sino en todo el suroccidente colombiano.